Uno de los ejercicios más completos para trabajar tu mente y cuerpo es la natación. Te mantiene en forma, fortalece tus músculos y tu memoria, por lo que es recomendable que se practique a cualquier edad. La natación te permite retrasar la etapa del envejecimiento, tu capacidad motriz aumenta al igual que tu memoria, ya que se requiere mayor concentración y coordinación. Esto hace que estés más alerta, con más equilibrio y que tengas un tiempo de reacción más eficiente y rápido. En el agua, tus músculos trabajan de 5 a 6 veces más que en tierra firme. Este deporte aumenta tu masa muscular y la tonifica, alarga tus músculos y mejora tu silueta. Una hora de este ejercicio te permite quemar hasta 600 calorías.